El Dios dio a nuestros primeros padres en el paraíso cumplir en este consentimiento que ustedes han manifestado en el Santo Padre de la Iglesia y en Cristo les moro eternamente en su fe en misión. De manera que lo que Dios hoy ha admiro, que nunca los invade el hombre. Don't, tell me to calm down, look all around us here. Fall, it's easy to see from down here, if I'm not swinging then the war is won. Fall, it's easy to see from down here. Come before I'm falling for an orphan of us. Light, bestow the heavens. It's open walls and all views And is it obvious You're right in front of me With the answer With the answer Signed And the dotted line You're right, you're right I'm going to say that I'm straight away That's a pretty person I mean the line is real Come on my husband Amo que me digas que me amas Que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma Asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre Ver tu amanecer como ilumina mi penumbra Amo que me robes la mirada, el café por la mañana Y despertar entre tus ramas, que me mires de reojos Y cometo una imprudencia, que mis gestos y mis labios Sean de toda tu incumbencia Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de pluma es la que amo Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca, yo me la paso contigo Gracias por ver el video.